de los males que aquejan al PRI, de secuestrar al PRI y solo imponer a personas incondicionales. Hoy este PRI lo perdimos, está extraviado, ausente, perdió la ruta. Alejandro Moreno en poco tiempo desvió a nuestro gran instituto político, miró solo para sus propios intereses, su ambición y para su protección de todo lo que públicamente es señalado y acusado. Lo destruyó todo, destruyó la institución que le entregaron para hacerla a pedazos. Alejandro Moreno respondió. Lo mejor del PRI se quedó en el PRI. Quienes hoy se van del PRI lo hacen porque saben que en este partido se acabaron los militantes de primera y de segunda y se acabaron darle espacio a los que chantajean y nunca trabajan por la militancia. El PRI no volverá a ser de quienes solo buscan el cargo, se sienten intocables y se resguardan tras un escritorio o un teléfono celular sin despeinarse.